... Mi nombre es Antonio Concha, yo soy gerente agrícola de Zugal, Chile y los quiero invitar a contratar tomate industrial con nosotros. Tenemos dos plantas, una en Quintetilcoco, en la sexta región, y otra en Talca, en la séptima. Abarcamos toda la zona de producción típica del tomate en Chile. Estamos en esta etapa, en un periodo de contratación del cultivo para la próxima temporada y por lo tanto los invito a acercarse a nosotros, trabajar juntos, que nos conozcan y que conozcan la ventaja de trabajar con un cultivo con precio garantizado, con financiamiento, con una alta asistencia técnica y mecanización completa. Contáctenos a través de la página web o directamente en nuestras plantas y nuestro equipo técnico se acercará a ustedes para ver las factibilidades del cultivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!